Mira, en esta nueva modalidad de viajar, vamos a hacerlo, es, si yo voy a ir ya con temperatura alta, voy a ir enfermo, es mejor que te quedes en casa. Aquí es llevar siempre tu cubrebocas, llevar tu gel en tu coche, va a haber retenes en algún momento, donde van a estar checando a la gente que va, si llevas tos, si llevas gripa, es mejor quédate en tu casa. Llegando al hotel, no puedes estar sin cubrebocas, tienes que guardar la sana distancia y tienes que hacer caso de todos los protocolos que el hotel te lo va a solicitar. Si no haces caso de los protocolos del hotel, la sana distancia, en algún momento te pueden retirar, porque esas son las disposiciones de todos. Entonces, hay que tener ese cuidado. Otra cosa bien importante, si tú vas a comprar un hotel, acude con las agencias de viajes establecidas, donde te puedan asesorar y que puedas tomar alguna tarifa que sea flexible para cambio de fecha. Porque también, ahorita estamos sanos, mañana quién sabe, ahorita estamos bien. Entonces, sí tienes que tener mucho cuidado a la hora que vas a comprar. A ver, me llama la atención, ¿se va a poder, llegas a Mazatlán, te quedas en el hotel, vas a poder entrar y salir del hotel o vas a tener que estar en el hotel? No, vas a poder entrar y salir del hotel, es la cotidianidad de la vida, va a ser la misma. Van a seguir, todo es con un porcentaje de gente, los hoteles no van a estar al 100%, los hoteles tienen un porcentaje nada más. Los paseos, vamos, el catamarán, todos esos paseos que se van a abrir, van a ir a un porcentaje con sana distancia. Como en todos los lugares, ya sea en Cancún, en Chihuahua, en Barrancas, en todas partes, creo. Y en Durango también tenemos que hacerlo, porque de aquí es protegernos nosotros y proteger a toda la gente, para que sigamos con esta misma vida y que podamos seguir la economía que no se detenga. Porque sí, es esto bien importante. En los hoteles, a la hora que van a acudir a una agencia, nosotros tenemos los protocolos de cada hotel. Para nosotros hacerles saber, a la hora de recomendarles, les vamos a decir, en la alberca no pueden estar juntas familias, o sea, está la alberca abierta, pero vamos a aprender a vivir, a convivir de diferente manera. ¿A partir de cuándo ustedes están en la opción de ofrecer paquetes? A partir del día primero. A partir del día primero se abre Mazatlán. Ahorita lo están viendo todos los protocolos por el turismo regional, que es Durango, Mazatlán y así, a la vez, de allá para acá, de aquí para allá. Entonces, están poniendo de acuerdo los dos estados para poder cuidarnos. El regional para nosotros, porque las distancias que se deben de recomendables son menos de tres horas. Los vuelos se pueden hacer a Cancún, en Cancún ya están abiertos los hoteles, están trabajando al 30%, tienen todos los cuidados. Pero aquí no es lo que nos digan, sino nosotros mismos tenemos que cuidarnos. Nosotros mismos en todas partes va a haber estaciones de gel, hay que estarse lavando la mano constantemente, hay que estar llegando a donde llegues con tus tapetes sanitizantes que van a estar. O sea, el cuidado, la educación creo que va a ser de nosotros como personas o como turistas, porque si nosotros no hacemos caso a esto, podemos infectarnos las familias completas. Entonces, es bien importante. Y en el tema de costos, ¿se avisaron incrementos en este tema? Yo creo que al principio, ahorita, nos están poniendo unas poquitas de promociones. Yo sí les voy a decir una cosa bien importante. No se crean tanto de las promociones tan bajas, porque si un hotel va a estar a una menor capacidad, ellos tienen que tener esa seguridad de confianza y de sanitización, los certificados. O sea, no se crean que porque tienes una promoción vas a estar bien. O sea, yo creo que se asesoren mejor con la gente que estamos preparándonos para poderlos ayudar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.